¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén súper bien. Yo estoy muy feliz porque les traigo un nuevo video un poco diferente a lo normal. Este video lo estuve viendo por YouTube y me gustó y quise hacerlo, así que me puse a investigar un lugar barato para poder maquillar este hermoso rostro. Se me hizo bastante divertido, bastante interesante de hacer, porque aparte de esto ustedes me lo pidieron por Instagram. Que si no me siguen vayan a seguirme, aquí se los voy a dejar o aquí abajito en la cajita de información. Yo siempre he dicho que no hay que juzgar lo barato porque pueden que te dé una sorpresa. Quiero que ustedes solos califiquen este video y me dejen su comentario, así que ustedes juzguen primero. No les voy a decir nada, así que quédense viendo este video para ver el resultado final de maquillaje. Hace unas semanas me puse a buscar lugares donde maquillaran muy muy barato, encontré varios, pero en especial encontré este. Lo único que hice fue llamar para preguntar cuánto me iban a cobrar por hacerme un maquillaje de graduación. Le pregunté, oye amigo, cuánto me cobras por hacerme una prueba de maquillaje de graduación para el otro fin de semana, bla, bla, bla. Y me dijo, lo que te voy a cobrar por la prueba son 100 pesos. 100 pesos. Y yo dije, 100 pesos, o sea, 100 pesos son como 5 dólares, más o menos. La verdad es que yo estaba muy nerviosa porque no sabía qué esperar. Podría ser que me hubiera sorprendido de que me hubiera dejado muy hermosa o lo contrario. Así que no pude esperar más y le dije a mi prima que me acompañara para que ella me ayudara a grabar el proceso de este maquillaje. A primera vista, lo primero que vimos fue un lugar muy, por no decir feo ni ser grosera, pues muy equis, era una casa simplemente y él tenía una mesita con su maquillaje, una televisión, un sillón y donde yo me senté fue una silla de playa. Dije, ok, no importa, hay que darle la oportunidad, igual no hay que juzgar un libro por su portada. Así que yo me senté y le mostré el maquillaje que yo quería que me realizara. Aquí les voy a dejar una foto. Este maquillaje ya lo había visto y me gustó mucho, así que lo único que hice fue mostrarle el maquillaje en el celular y decirle que quería algo igual. Él me dijo, sí, no hay problema, yo te lo voy a hacer, tú tranquila. Empezó a prepararme el rostro, me puso unas cremitas, me limpió con unas toallitas como con agüita y bueno, me empezó a limpiar toda la cara. Después me empezó a poner como cremas, la verdad no sé qué era ni nada, pero dije, ok, va todo súper bien. Lo que él me platicaba es que él también hacía faciales y se dedicaba a eso ya hace cuatro años. Antes de empezar el maquillaje, empezó a aplicarme un poco de primer en todo el rostro. La marca, la verdad, la desconozco, pero sí se veía la calidad del maquillaje como muy barato. No de marcas realmente buenas, así se los voy a dejar. Antes de empezarme a hacer los ojos, empezó a hacerme las cejas. Cuando yo llegué, él me dijo, tus cejas ya están súper hechas, ¿verdad? Y yo, ajá, pues tengo mi micropigmentación, igual solamente un retoquito y me dijo, ah, no hay problema. El caso es que me empezó a maquillar las cejas con sombra, café y negra, como para darle formita a mis cejas. Pero él ahí se tardó como una media hora, por no decir más tiempo. Lo que se me hizo muy raro porque mis cejas ya están casi hechas, solamente necesitan un retoquito, pero él se tardó muchísimo tiempo en las cejas. Después de ahí ya pasó a hacer los ojos. Empezó a maquillar mis ojos. Antes de eso me puso un corrector en barra en todos los párpados. Después de eso empezó a ponerme las sombras. Empezó a ponerme amarillo en la cuenca del ojo. No me puso ni base, ni color de transición, simplemente aplicó el amarillo en toda la cuenca. Después del amarillo, aplicó un naranja un poco más oscuro y lo fue poniendo en la cuenca del ojo y como jalándolo hacia afuera y lo empezó a difuminar. Después se puso a buscar entre sus sombras un color azul como el de la foto. No lo encontró, así que empezó a mezclar varios colores de azul para llegar al tono correcto. La verdad es que no tenía muchísima variedad de sombras, solamente tenía dos paletas y bueno, de ahí hizo lo que pudo. El caso es que me puso el azul en todo el párpado. Era como un azul bebé y un azul rey mezclados. Después de ahí me empezó a poner un azul más oscuro, casi negro en la esquina y lo empezó a difuminar, así como fuera. Lo empezaba a jalar un poquito hacia arriba. Después agarró un color blanco, blanco literal, blanco y me lo puso en todo el lagrimal hacia la mitad del ojo. En ese paso se tardó muchísimo, no sé por qué, pero lo retojó muchas veces. Él estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Yo llegué más o menos a las 10 de la mañana y cuando él estaba haciendo los ojos se tardó muchísimo tiempo. El caso es que ya casi eran las 11 y media cuando seguíamos en los ojos. Difuminaba, difuminaba por allá, difuminaba por acá y después me empezó a limpiar con una toallita todo, así como el polvito que se me iba cayendo. Pero yo sentía que limpiaba tanto que hasta como que me fue jalando hacia arriba, literal, hacia arriba. Después de esto agarró un delineador en plumín y empezó a delinearme el ojo. Para delinear el ojo la verdad es que lo hizo bastante rápido y me hizo como un cat eye. Después de eso me preguntó si quería pestañas postizas. Obviamente después de estar una hora y media sentado para solamente hacerme los ojos le dije que sí porque quería ver cómo quedaba todo el maquillaje completo. Él agarró las pestañas, le puso pegamento, dejó que se secaran. No sé qué tanto hacía para ponerle el pegamento, pero bueno, fue muy raro. Empezó a pegarme las pestañas. Aquí también se tardó mucho tiempo porque su pegamento, una, no pegaba y dos, le ponía tanto, tanto, tanto que terminó como manchando el trabajo. Cuando me estaba pegando las pestañas le entró una llamada. El caso es que me dejó la pestaña ahí pegada y se fue a contestar la llamada y se me cayó. Se está quemando algo con el foco. ¿Sí? Para esto, él tenía una lamparita de esas normales para alumbrar un poquito mi cara. Se empezó a quemar, amigos. Se empezó a quemar la lámpara. El caso es que la desconectó, me pedía disculpas de que lo sentía, bla, bla, bla y dije, ok, no hay problema, sígueme maquillando. Me empezó a pegar la otra pestaña, le puse un montón de pegamento y el caso es que las pestañas se quedaron ahí. A mí ya me había dolido el trasero de estar sentada tanto tiempo ahí porque más o menos yo esperaba que se tardara una hora a lo mucho y media. Gracias a Dios terminó los ojos y de ahí ya empezó con la cara. Empecé a buscar entre tres bases que tenía más o menos el tono correcto. La verdad es que ahí sí latinó a mi tono, no sabía qué marcara tampoco, pero empezó a mezclar las bases para poder ponérmelas. Antes de eso me puso corrector en casi toda la cara. Después de ahí empecé a aplicar la base y la empecé a poner con una brochita muy, muy chiquita. También utilizo una esponjita, la cual la verdad me dio como cosa porque no se veía limpia, se veía como ya usada y yo para la piel y para prestar cosas y así sí soy muy, muy especial. Me contorneó el rostro, después agarró un iluminador y me iluminó la nariz, aquí, arribita, en todos lados me puso iluminado. Él volvía a limpiar todo lo que pensaba que estaba mal, así que limpió todavía más las sombras y las sombras cada vez iban haciendo más para acá. Después de esto ya empecé a ponerme un poco de rubor, color rosita y después me preguntó que qué labial quería yo. Yo le dije que quería un nude porque los ojos ya estaban bastante cargados. Me mostró dos labiales, tampoco era muy extenso su repertorio de labiales. Él me quería poner un labial así como el de mi playera, color vino y le dije que no. Así que agarré un coralito y me lo puse y después me puse un poco de gloss. La verdad es que el gloss olía muy rico. Ese sí me gustó, el gloss solamente porque el color de labial tampoco me gustó y mucho menos iba con el maquillaje. Para terminar, me aplicó un polvo suelto por toda la cara con una brochita de abanico. Y terminó el maquillaje después de tanto tiempo. Salimos a las 12 del día de ahí. Cuando terminó, yo me quedé de... solamente veía la cara de mi prima que me hacía y yo, ok. Yo le había dicho que quería que me maquillara temprano porque a las 11 y media tenía una cita, lo cual solamente me decía que ya casi terminaba y pues obviamente me iba a perder mi cita. No era cierto, pero quería ver también si le importaba el tiempo del cliente, cosa que no le importó. El resultado del maquillaje fue este. Así me dejaron en maquillaje. A ver. Las pestañas no están bien pegadas. es que es perfecto. Tampoco me enchinó las mías. Ni me puso acá abajo. Y las sombras están medio raras. No se parece obviamente absolutamente nada a lo que pedí, pero... Como que... A mí no me gustó para nada. Las sombras se me empezaron a cuartear y no tenía ni media hora que me había maquillado. Obviamente por el precio no podía esperar algo mejor, pero igual podría sorprenderme. Igual me pudo haber maquillado súper bien y los 100 pesos se hubieran valido la pena. Así que, chicas, si quieren un maquillaje súper bonito, vale la pena pagar a un profesional la cantidad que es porque te van a dejar un trabajo muy bien realizado y muy bonito. Solamente que se quieran ver de esta forma vayan a pagar 100 pesos. Si quieren que haya la segunda parte de este video, déjenme aquí en los comentarios si quieren que vaya a maquillarme al mejor lugar del lugar donde vivo. Espero que este video les haya gustado mucho. Por favor, si eres nuevo, suscríbete al canal para que formes parte de esta bonita familia y no te olvides de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Tampoco te olvides de ver los videos anteriores. Les mando un besote muchísimas gracias por verme. Bye. Gracias. 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 Gracias.